Yo vengo de Brasil, para Buenos Aires. Ouvimos decir que el público argentino es muy quente. Muy loco. Muy loco. Un abrazo, un abrazo acá. Viene a ver rock and roll argentina el tío. Es la capital del rock. La capital del rock en la Argentina es Buenos Aires. But a woman I know. Subimos con la bandera tres días, armando acá. Nos costó mucho juntar, hacer los ahorros y todo para llegar, pero lo que sea por ahí sí, sí. Por la pasión que tiene la gente, el público argentino, es lo más grande que hay. No tiene comparación el público que tiene Argentina. Sinceramente no tiene comparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!